Vamos a presentar al profesor que se llega al Ilaraki, nació en España, nació en Málaga, a su vez se formó en las ciencias del DIN en Marruecos, en Túnez, y ha traducido grandes obras de nuestro DIN, Mayalá, ha traducido desde el Dairat el Jairat, que leemos todos los días, hasta obras esenciales del Fik, ha escrito sus propias obras de Akhida, es una de las grandes sabios hoy en día que habla en español, que habla en árabe, me imagino que habla también en inglés y francés, pertenece a una tarica Tazahuf, tiene un gran recorrido y tiene también la apertura para nosotros de que habla español porque es su lengua materna. Ahora le vamos a contar del curso que va a dar con nosotros, pero primero lo queremos presentar. Salamu alaikum Sheik, bienvenido. Alaikum, salam alaikum, bien hallado. Alhamdulillah. Va a dar un curso, inshallah, a partir de abril que le pedimos y que él con mucha solicitud ha aceptado sobre el Adab en nuestro DIN, algo que nunca hemos hecho hasta ahora en los cuatro años de la madrasa, es un tema que siempre tenemos a flor de piel, que siempre los Sheiks han hablado, pero que pocas veces se ha dedicado y abordado un curso en su totalidad de las distintas variantes y las distintas vertientes del Adab. Como bien saben, el Adab no es mera cortesía espiritual, es decir, no es solamente algo superficial, sino tiene implicancias muchísimo más profundas y los Sheiks dicen que sin Adab no hay conocimiento posible, es decir, sin no hay Adab no hay apertura del conocimiento. Así que bueno, Sheiks, quería preguntarte un poco, que nos cuentes, que les cuentes a los que nos están siguiendo, de qué va a abordar tu curso en Madrasa Rabani de la dimensión espiritual del Adab. Primero y ante todo, muchísimas gracias por tenerme en este curso, en vuestro Madrasa, Madrasa Rabani, por esta entrevista. El curso consiste en una lectura de lo que en árabe se llama Risalatul Mu'awana o Al-Mudahra o Al-Mu'aza, que se viene a traducir como el tratado o el libro de la asistencia, de la ayuda, del soporte, del apoyo. Y este libro es como tiene un subtítulo o un título secundario que en árabe sería que significa para aquellos creyentes que quieren emprender el camino hacia el ájera, hacia el más allá. que es el tratado, el libro que ayuda a una persona a llegar a ese camino. El libro está dividido en distintas secciones, aunque, bueno, antes de hablar del libro, decir quién es el autor. El imam al-Habib Abdullah bin al-Alawi al-Haddad al-Hadrami al-Shafi'i, es el imam al-Haddad famosísimo. El imam al-Haddad, que era un gran alim y un gran amigo de Allah, walid Allah, de Hadramaut, del Yemen, está enterrado en Tarim y murió en el año de la hijra, sería el 1132, correspondiente al 1720 de la hijra. ¿Y por qué se ha elegido llegue ese libro puntual? Cuando conversamos del tema de que iba a ser este curso, tú dijiste, quiero dar el libro de la asistencia. ¿Por qué elegiste ese? Este libro de la asistencia tiene que ver con el tema del Adab y tiene que ver, porque la conexión es con el imam al-Haddad al-Hazal. Y la prueba, la evidencia del islam, el imam al-Haddad al-Hazal. Porque Imam al-Haddad es un divulgador del Sheikh Abu Hamid al-Ghazali Él consagró su vida a enseñar, a transmitir las enseñanzas del Sheikh Abu Hamid al-Ghazali Las enseñanzas contenidas en Ihya'u al-Humid al-Ghazali Ayúdame tú, en el español sería la revivificación de las ciencias de la religión Del Imam al-Ghazali, que es una de las grandes obras del Islam De los grandes libros del Islam Y el Imam al-Haddad dedicó su vida, conseguró su vida a transmitir ese conocimiento Porque él se dio cuenta del gran valor de las enseñanzas contenidas en Ihya'u al-Ghazali Pero que se había hecho inaccesible por su lenguaje elevado y también por lo vasto que es el libro Claro, estamos hablando ahora de muchos tomos, claro Exacto Entonces, él en su vida ha sido la transmisión de ese conocimiento Y uno de los libros claves de él, entre otros, es este tratado Pero tenemos que volver a la razón de por qué el Imam al-Ghazali Escribió el Ihya'u al-Hiyya'u al-Humid al-Ghazali Tan elevado que se llegó a perder el propósito de por qué se estudian las ciencias del DIN Además, en aquella época, los estudiosos del DIN podían y accedían a puestos importantes en el gobierno En lo que es la máquina del gobierno, la maquinaria del gobierno, del poder Y llegaban a unas cotas de erudición muy elevada Pero él dijo, cuidado, estamos perdiendo el norte porque el DIN no es estos discursos bizantinos Para usar un calificativo Sobre estos temas tan, en el fondo, secundarios El DIN es que el corazón esté vivo espiritualmente Claro Entonces, él escribe su gran obra en el que habla sobre las ciencias del DIN Pero habla sobre las ciencias del DIN de un modo que tenga sentido en nuestra vida Que es un camino que recorremos hacia el más allá Hacia la muerte, que es el principio del más allá Entonces, no hay que perder el verdadero propósito Claro, claro, claro ¿Y por qué llega la premisa del ADAP? ¿Por qué la premisa del ADAP? La premisa del ADAP es El ADAP viene previo al conocimiento Es precursora, por decir, conocimiento ¿Por qué se dice que es la llave del conocimiento? Exacto Eso es importantísimo Porque el ADAP es lo que nos pone en la recepción correcta para la adquisición de dicho conocimiento Es lo que nos pone en nosotros la actitud correcta que hay que tener para adquirir dicho conocimiento La adquisición del conocimiento no es una cosa mecánica No es una cosa acumulativa Es una cosa cualitativa Y entonces el ADAP es la enseñanza que nos pone Es como si fuésemos un receptor Y que tiene un dial Y que le pones ese receptor en el dial Digamos en la onda apropiada para que pueda adquirir ese conocimiento Porque en el fondo viene el ADAP El conocimiento viene del ADAP Pero nosotros tenemos que ponernos en la actitud correcta Y esa actitud correcta es nunca perder, no perder nunca cuál es el propósito Y cuál es el propósito y cuál es el fin Y eso es lo que da el correcto ADAP a la hora de adquirir el conocimiento Es como que el ADAP reúne también muchos conceptos Muchas prácticas De ser consciente de uno mismo La murakaba, la takua Y en todo momento Es algo que uno puede llevar en todo momento No solamente un fig del salat No es solamente algo específico En efecto Porque está conectado El ADAP espiritual Está conectado con Es el tasawuf Y el tasawuf está definido en el famoso hadith de Jibril Especificando su principio y su final O sea, el profeta salallahu alayhi wa sallam Cuando nos da la definición de lo que es el ihsan Ante la pregunta del ángel En ese evento tan significativo En que el ángel se hace visible a los sahab Eso es una cosa que a lo mejor no mucha gente se da cuenta O sea, el Sidney Jibril Alayhi wa sallam Se hace visible a los sahab Cosa que no era normal O sea, eso indica la importancia de ese evento Cuando, ante la pregunta de ¿Qué es el ihsan? ¿Cuál es el ihsan? El profeta dice la famosa La respuesta al ihsan Que adores a Allah como si le vieses Y si no le ves Que sepas que él te ve Entonces, que le ves Y que sabes que está siendo observado Son los dos extremos Porque el saber que está uno siendo observado Es el principio del camino El camino empieza Cuando uno sabe Que está siendo observado Ese es el principio Y ahí es cuando tu actitud cambia Porque te están viendo Y ese es el principio del atal Y su final Es que ves a Allah en todas las cosas Ves que todo lo que ocurre Es la mano de Allah Lo que está haciéndole Haciendo que ocurra Es el Mahkam de la Mushahada Empieza con la Muraqa Y acaba en la Mushahada Y entre ellos están todos Todas las estaciones espirituales Y ese es Entre esos dos Está contenido Todas las Mahkamats De la Marifa Y del Tazawuf Ahí hay una historia Que la desconoces Que venía a su pueblo Una persona que supuestamente Era muy erudita Y muy avanzada Y él lo fue a ver Y en un momento Salen de la mezquita Y esta persona escupe Hacia la quibla Y para ella eso fue suficiente Le bajó completamente Lo que pensaba De esa persona Ya con solo cometer Ese pequeño acto De falta de respeto De falta de adab Para ella había bajado Todos los escalones El conocimiento Que se le habían inflado En su pueblo No Y ese es el gran La gran Hay historias como estas Masallah Hay Que ilustran Lo que es El conocimiento Y el adab del conocimiento Y el conocimiento Cuando lo que produce Es arrogancia Y autoadmiración Que es cuando el conocimiento No se toma con su propio adab Claro Eso iba a preguntarte ¿Cuál es el riesgo De conocimiento Es la arrogancia Y es la autoadmiración Que es lo que ocurrió a Shaitán Shaitán tenía Tiene mucho conocimiento Y ese conocimiento Le hizo que se sintiese Arrogante Ante La criatura Que Allah había creado Con sus manos Que era Shidna Adam Y al cual dijo Ordenó a todos los ángeles Que se postrasen Ante él Shaitán dijo que no Entonces Eso es una prueba También Eso es una prueba De lo que ocurre Con el conocimiento Cuando se toma Sin su adab Y se toma Sin su Sin la correcta actitud De la que hablamos al principio Que produce Que crea Arrogancia Y autoadmiración Que es lo opuesto De lo que Del propósito De todo Esto es un conocimiento Que nos tiene que Cada vez Hacernos más Más humildes Claro No más arrogantes Yo siempre pienso El día El día Que lleguemos Inshallah Todos allí En una buena posición No es un examen teórico Lo que nos van a tomar No nos van a tomar Un examen práctico Y ahí en el adab Tiene mucho más que ver Con todo el conocimiento Acumulado De reglas del físico Y demás Exacto No es No es Como decía Se dice que Es un dicho Del imán Malik El conocimiento No es Saber mucho Muchas transmisiones Dijo fulano Dijo ungano No El conocimiento Es una luz Que va a poner En el corazón De aquel Que él ama Entonces Si el conocimiento Cuantitativo Tiene una importancia Pero no lo es todo Si no Si no Si no Si no ilumina El corazón De las otras personas No sirve para nada Y ese es el propósito Del conocimiento Hay una historia Muy famosa De un hombre Que solía Sentarse En el círculo De conocimiento De una ánima Y Después de un tiempo Dejó de verle Preguntó por él Y le dijeron Ah Es que ahora Se sienta En el círculo De conocimiento De este otro ánima De este ánima Al primero Al ánima Al primero No le gustó Sintió como una especie De De traición Pero bueno Porque me deja a mí Y un día Le encuentra En la calle Y le dice Ah Que tal estás Hace tiempo Que no te veo En el Te sentabas En nuestro círculo Y él dijo La verdad es que Me siento ahora En el círculo De fulano Y le dijo Pero por qué Dice Cuando salía De tu círculo Sentía El El gran peso De adquirir Más conocimiento Pero Cuando me siento En el círculo De este otro Siento como si Me hubiesen quitado Un peso de encima O sea Siento mi corazón Liberado Entonces Eso O sea Una cosa es La erudición Que No se niega El conocer No es que Neemos O consideremos Que eso es Algo negativo No Pero Ese conocimiento Tiene que tener Un propósito Tiene que iluminar El corazón De la persona Tiene que ser El Que se dice en árabe Un conocimiento Beneficioso Que te da un beneficio Y todo eso Tiene que ver Con que La persona Que lo Lo toma Y la persona Que lo da Tiene la correcta Actitud Y eso Y eso es donde Entra Todo el tema De atrás Cuando te pregunto A la gente De otras tradiciones Te dicen Ah bueno Esos son los buenos modales Estos están hablando De buenos modales Y dicen No, no, no El hada Tiene una singularidad ¿Cómo argumentas Esta singularidad Que tiene para nosotros? Que no es simplemente Los buenos modales Que uno puede tener En una reunión social Los buenos modales Tienen que ver Con 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 temas sociales Y con temas De Las buenas costumbres De cada Que tiene Todo pueblo Y toda sociedad Pero el hada Es algo Es algo Que puede incluir Incluye eso No lo excluye Pero hay un elemento Espiritual Hay un elemento espiritual Y Es el elemento Que da Que da Fragancia Al tema Cuando una persona Tiene 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 Buenas Buenas maneras Buenas costumbres Se reconoce Pero cuando una persona Tiene Adab Estoy hablando Por supuesto De un modo Espiritual Es como si tuviese Una fragancia Es como si tuviese Es como si tuviese Una luz Ilumina Lo que Lo que toca Lo 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 ilumina Deja una marca En la gente Que está Que está Que está Con él Y que Entra En conexión Con él Que es lo que Que es El profeta Era así El profeta Además físicamente No solo espiritualmente Físicamente Se sabía Que había pasado Por un sitio Porque dejaba Un buen olor Un olor Increíble Mejor que El del Almizcle Así son las personas Que tienen Adab Dejan Esa cosa En el corazón De los demás Y que es Que es Que viene Del profeta Salud Que viene Del profeta Que es una cosa Que Está Es Es una tradición Espiritual Hay que estar Enchufado A ese A esa corriente Lo otro Es una cosa Social Tú perteneces A la tarica Que estaba El Sheikh Abdul Qadir Al-Sufri Que Allah Eleve Sumakam ¿Qué te ha enseñado El Sheikh Abdul Qadir Al-Sufri En relación A este tema Del Adab Has pasado Mucho tiempo Con él Has sido Muy cercano Con él Eres uno De los Muris Más antiguos Del Sheikh ¿Qué te ha enseñado Tu Sheikh En relación A este tema En particular? A mí Me ha enseñado Lo voy a ilustrar Con una historia Que nos contó Una vez Y es Que Abdul Qadir Al-Jilani El famoso Sufi De Baghdad Pasó Mucho tiempo En 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 aislamiento En Una Autoimpuesta Jalua Que se dice ¿No? Aislamiento Él era También Un hombre De conocimiento De la Sharia No solamente De elementos Del Kasauf Y Decidió Que ya había Cumplido El tiempo Que tenía Que haber cumplido Aislado Y que tenía Que volver A estar Con la gente Para transmitir Lo que Allah le había dado Entonces Llega A las puertas De la entrada De Antaño Las ciudades Tenían Murallas Y puertas Llega la puerta Y el Agar Era Comunicar A la gente A los Olamá De la ciudad Que él Venía Entonces Entonces Él Encontró Que él Venía No Que él Quería Venir Encontró Un niño A un Jovelo Y le Y le Dijo Vete Vete Ahora Que va a ser Azar Y después de Azar Se reúnen los Olamá En la Mezquita Y vete Y diles Que Sejá Está en la Puerta Y pide Vuestro Permiso Para entrar Entonces Fue El niño Y En efecto Encontró Que los Olamá Se había Ese día Después de Azar Se reunía Y va Y les dice Lo que hay Entonces Ellos Este es El lenguaje De la gente De conocimiento Uno de ellos El jefe De ellos Coge Y llena un vaso Hasta arriba De agua Y le dice Niño Llévale esto A ese Jovelo Con cuidado Y que no derrames Ni una bota Entonces va El niño Con ese vaso Con mucho cuidado Y se lo lleva A Sejá Asejá 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 Inmediatamente Entiende El mensaje Estamos hasta arriba No hay sitio Entonces Él Coge Una Una rosa Corta una rosa Y la meten En el agua Y le dice Llévales esto Entonces Niño Lleva eso Y entonces En ese momento Los olamá Comprendieron Y dijeron Que entre Él traía El agua El agua ya estaba Pero él traía Lo que iba a dar Ese aroma Esa fragancia A ese agua Que es el agua Del conocimiento Porque el agua Simboliza Del conocimiento Y en eso Ese modo De comunicación Y ese Adab Que se tenían Entre ellos Y la sutileza En que se Comunicaban Las cosas Ilustra Para mí Ilustra En las enseñanzas Que yo He tenido La suerte De recibir Como nos Aquel La vez Que nos Contó Esta historia Como ilustraba Como debía De ser El Adab Entre la gente De conocimiento Y con las cosas Y con Entre los seres Humanos En general El libro De asistencia Que vas a dar En tu curso Inshallah Aborda muchos temas Aborda el Adab Conocimiento Aborda Que facetas Va a consistir Para que la gente Tenga un paneo Un poco De que ayer Se va a profundizar Tiene un Espectro Amplísimo Empieza Yo tengo aquí El índice Más o menos De lo que Delante de mí De lo que se De lo que trata Y si no Te importa Que lo Habla de 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 cómo Adquirir El conocimiento De la adquisición El conocimiento Habla de De la certeza De la intención De lo que hemos dicho Del murajaba De la vigilancia Habla de De la De la De la De los distintos Modos de Que hay Entre La Verificación Del Corán El El Zikr El Fikr La reflexión Y Y ¿Cuál es El Adab? Con cada cosa Y cómo Llevarlo a cabo Con su propio Con su propio Adab Siguiendo La La Sharia Y siguiendo Todas las indicaciones Espirituales Eh Pertinentes Habla De 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 la De la De la De la De seguir La sunna De la conducta En las Mezquitas La oración La oración El Shema'a El Shaka'a El Ayuno El Hajj La Escrupulosidad Ordenar el bien Y prohibir el mal Los deberes sociales La calidad El consejo Y luego habla de elementos Más Internos Como es El arrepentimiento El miedo Y la esperanza El Hauk Y el Raja La 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 gratitud El 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 Chahuacu La 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 El 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 Apoyarse En la La Y Y Y Acaba hablando Con De Del amor Del amor Divino O sea que Eh Digamos que nos lleva de la mano Desde el principio Desde el tema De lo que es La La intención Hasta El final El final del viaje Mayara Que lindo Cuando uno lo piensa bien El verdadero patrimonio Inmaterial De nuestra Uma Es el Adab Es lo que debería destilar Cuanto más o menos Adab tiene Es que más o menos Está la Uma En ese Macam Más que La cantidad de musulmanes Que haya O la cantidad de gente Que peregrine a Meca O el nivel de Gente que esté en el Tarahui En las mezquitas Ese es el verdadero medidor Me acuerdo Jehan Sayusu Decía que cada vez Que iba al Hach Se da cuenta El nivel En el que estaba La Uma Por el nivel Del Adab De los peregrinos ¿No? Y veía Cómo iba bajando Hasta año Año tras año Ese Adab ¿No? Es el verdadero medidor Que tenemos Que tenemos Es el verdadero medidor En efecto Entre Cuando uno Enseña Goddard A veces Me siento Incluso Abregonzado De decirlo Enseña el Tassau 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 No se enseña Académicamente Puedes enseñar Principios Del Tassau Académicamente Pero el Tassau Es algo que Se tiene que practicar Para aprender No es Es como decir Voy a enseñar Voy a enseñarte Teóricamente A montar En bicicleta No es posible Tienes que inventar Montar y caerte Dos o tres veces Para armarte los codos Y las rodillas Como nos ha ocurrido A todos Y aprendes Pero tienes que Hacerlo Teóricamente No se puede enseñar Pero bueno Cuando hablas Sobre el Tassau O la historia Del Tassau O Sobre los principios Del Tassau Uno de los Uno de los primeros temas Es definición Del Tassau Y te encuentras Que hay 300 definiciones De Y entre una de ellas Porque Los autores No mencionan Las 300 Pero sí Mencionan una Que es muy Muy famosa Y dice El Tassau Es todo Adá Quien te supera Nada Te supera el Tassau Es así El Tassau Es todo Adá Y quien te supera En Adá Te supera En Tassau Así es Claro Eso es lindo Cuando uno está Acerca de un Sheik Ver el Adá En todo su esplendor 24 horas al día Activo Eso es impresionante Una vez yo practiqué Arco y Flecha Y mi profesor me decía Que existe algo que tenemos Que son las neuronas De espejo Que uno cuando Aprender Arco y Flecha Es mucho más fácil Viendo al otro Tirar Arco y Flecha Que el profesor Me explicara Parte por parte O leer un manual De Arco y Flecha ¿Cuál es la importancia De absorberlo A través de nuestros maestros Y clarificarlo En este tipo De cursos Por supuesto Por eso Por eso Se dice Los Sahabas ¿Quiénes son los Sahabas? Son los compañeros Los que estaban En compañía Del profeta Salud a Allah Si no fuese así Allah hubiese Mandado el Corán Hubiese extendido Un libro Y hubiésemos oído Una voz al A seguir eso Pero no mandó A el profeta Salud a Allah Que ejemplificaba Las enseñanzas Del Corán Y que Viéndole Y estando En su compañía Podríamos Aprender Podríamos aprender Como 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 se debe De aprender Y A esto Quiero añadir Una nota Importante Y es que Hoy por hoy La tecnología Nos ayuda A podernos Comunicar A pesar De las Grandes Distancias Usando Pues Plataformas Como Zoom Y otras Plataformas Y hay que tener Hay que Advertir Yo quisiera Advertir De que No nos Equivoquemos Y pensemos Que este Es el vehículo De la adquisición Del conocimiento La adquisición Del conocimiento Es como Como se ha hecho Desde su principio Y es Estando Con La persona Del conocimiento Como Si Había una parte Del conocimiento Que No tenía Y que La única manera Es estando Con el Y estando Y así Ha sido Y es Y será Siempre La transmisión Del conocimiento Estar en compañía De ¿Qué significa? Que entonces No usamos Lo que Allah Ha puesto A nuestra disposición Esta tecnología Si la usamos ¿Por qué? Por la famosa Por la famosa Regla Que dice Lo que no se puede Conseguir Del todo No se deja Del todo Se dice en árabe Eso significa Que Bueno No podemos Conseguir todo Pero no vamos A dejarlo todo O sea No vamos A decir Bueno Como no es Lo que nosotros Lo que debería de ser Pues entonces No lo usamos No lo usamos Pero no nos quedemos Y no No pensemos Que ya está Ya he hecho Dos o tres cursos O cinco O cincuenta cursos En Zoom Y ya estoy equipado No No funciona así Hay que estar En compañía Porque cuando Uno Hace eso Uno Una hace eso Todo cambia El El La La El conocimiento Ya deja de ser Cuantitativo A ser cualitativo Y no se puede explicar Hay que hacerlo Y cuando uno lo hace Lo ve Alejandra ¿Cuántos años Has pasado Con tu Con tu ¿Has estado en Inglaterra? ¿Has estado en Sudáfrica? Sí, he estado En España En Inglaterra En Sudáfrica En Estados Unidos Pues ¿Cuántos años? ¿Se murió En el 21? ¿Puede ser? Es en el 21 Cuando él falleció Si no me olvido Si no me equivoco Pues 30 30 más años Le conocí cuando tenía 20 años ¿Y sientes que te ha transformado realmente? ¿Que tu hada Desde que has iniciado la vía junto con él Hasta que él ha partido a la gira ¿Sientes que realmente hubo una enseñanza profunda y transformadora? Por supuesto Si no hubiese sido por 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 Haberme encontrado con él O no hubiese Yo no sería quien soy Hoy por hoy Para nada Él vio Él vio Ni me encaminó Me dijo desde el principio Toma este camino Y Y Gracias a él Estamos teniendo esta entrevista tuya ¿Dónde era? Hay que tener Hay que ser Lo más importante es Nuestro agradecimiento a nuestros maestros Es nuestro agradecimiento a los profetas A los barrios ¿Dónde está? El conocimiento viene de Allah Él es la fuente Él es el principio Es el final Pero Él En el modo en el que ha creado el mundo Ha sido Poniendo estos medios A través de los cuales Ese conocimiento nos llega Y El agradecimiento y respeto A estos medios Que Él ha puesto Es fundamental Porque es Es el agradecimiento Y el respeto A Allah Suhanna Cha'ala Es un mensajero Es el gran Al-Waqsit al-Kubra El gran medio Que Allah ha puesto Para que nos llegase Todo Todas las bendiciones Y el regalo Corán no es lo mismo Que cualquier libro No tiene el mismo trato Cuando uno come También no es lo mismo Que estar haciendo cualquier otra cosa Eso es muy bonito No es algo horizontal Nuestro din Es algo completamente Lleno de verticalidades Y eso está lleno Y eso está lleno de Adab En esas verticalidades En cierto modo O sea Nos podemos Podemos hablar Y teorizar Y filosofar Sobre este tema Pero Es el mundo Es Vivimos En mediocrilandia Es El mediocre Ha dicho No, todos tenemos que ser iguales Pero en el fondo Es la envidia Del que no tiene Y quiere que todo el mundo Sea y piense como él Pero no es así Hay quien tiene más Y hay quien tiene menos En todos los aspectos En la fuerza En el conocimiento En el dinero Y eso hay que admitir Eso hay que admitir Porque Allah Ha dado a unos más Y a otros menos En todos los aspectos Y hay que respetar Y en el poder Quien tiene más poder Quien tiene menos poder Y hay quien reconocerlo Y no se puede coger A todos Y Medirles por el mismo rasero Porque No es justicia La justicia Una cosa Una cosa es justicia Y otra cosa es La 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 igualidad O sea Poner esa igualdad Es igual La imposición de la igualdad Es injusticia Porque La gente Es diferente Y esa diferencia Es la maravilla De la creación De Allah Y a cada cual Hay que darle Lo que corresponde Claro Esa es la Y lo mismo Están haciendo Con el hombre Y con la mujer El hombre y la mujer Somos diferentes Quieren ponernos A la misma altura Como si fuésemos Iguales No es que uno Sea superior Al otro Es que no somos Iguales Quieren imponer Una ideología Que no se corresponde Con la realidad Y como no se corresponde Con la realidad No proporciona Ni tranquilidad Ni felicidad Claro A veces Si los niños Estuvieron el lado Adecuado Con los mayores Los mayores Podrían enseñarles Su experiencia Y lo que han vivido Y podrían beneficiarse De ello Hay como una cadena Cortada en el mundo Actual En ese sentido Los mayores Están solos En el asilo Nadie los escucha Y los niños Hacen lo que quieren Y fallan Y fallan Una tras otra vez Ese es el problema Una vez me acuerdo Que estaba Estaba dando clase A jóvenes Jóvenes Adolescentes Por ejemplo Por 14 años 13 15 16 Y Tenía Un Una Una chica Era Que me estaba Dando Problemas Porque Por eso Por la actitud Que tú estás Ahora describiendo Y entonces Le dije Por favor Tráeme un vaso Vacío Vete a la cocina Era en mi casa Tráeme un vaso Vacío Entonces Me trajo Un vaso Vacío Y le dije Gracias Tráeme un vaso Con agua Os voy a enseñar Algo Y ella trajo Un vaso Con agua Entonces le dije Ahora echa Digo Sujeta el vaso Con agua Y echa Llena mi vaso Y cuando ella Iba a llenar Yo lo subía No la dejaba Y yo así Como ¿Qué pasa? Digo No Tu prueba Y ella quería llenar Y yo subía El vaso Y me dice ¿Qué pasa? Le digo Si mi vaso No baja Tú no puedes llenarlo Si tu vaso No baja Yo no puedo llenarlo Pero ella se dio cuenta En ese momento Y se puso a llorar Y me pidió disculpas Se dio cuenta Ese es el asunto Es si el vaso No puede llenarse Muy linda imagen Lo último que quería preguntarle Imaginas que un mundo Con ADA Puede ser La única salida Que tiene este mundo Es decir Subir el ADA Para que Si un mundo Que tiene ADA Muchos problemas Se solucionarían Que vemos hoy en día Por supuesto Hemos dicho Que El ADA Es en el fondo La justicia Es darle A cada cosa Lo que se merece Un mundo con ADA Es un mundo Con justicia Porque Es lo que tenemos Es un mundo Sin injusticia Y No quiero Ni sacar el tema Porque al buen Entendedor Con pocas palabras Basta Sabemos Por los días En los que estamos viviendo En la época En la que estamos viviendo Que es la injusticia La estamos viviendo Constantemente Y sobre todo Hoy por hoy más Eso es Que se ha perdido Se ha perdido Vamos Ya no Ni siquiera En ADA Se ha perdido Hasta la conexión La humanidad Subhanahu wa ta'ala Ese es El Gran problema Alejandra Alejandra Gracias Gracias por todo Gracias por tu tiempo Gracias por aceptar Dar este curso Con nosotros La verdad Que es un gran honor La gente que no te conoce Maya Es una puerta Para conocerte Para intercambiar contigo Para escucharte Para seguir tus clases La verdad Que tienes un currículo Muy grande Pasaría mucho tiempo Hablando de él La gente ya lo puede ver En los programas Así que los invitamos A todo el curso De Al-Ilaraki En abril La dimensión espiritual Del ADA Aprovechenlo Aprovechen Que es un gran Alim en habla hispana Que tiene un gran recorrido Es una persona de Tarika Es una persona Que queremos mucho Que está conectado Y que tiene Muchísima Muchísima vara Con sus cursos Yo he tomado Hace unos 15 años Un curso en el de Akira Y le contaba fuera de cámara Que al día de hoy Lo recuerdo Con mucho cariño Y con mucha transformación Me ha esclarecido Un montón de puntos Alejandra Así que Inshallah Sea de beneficio Gracias de nuevo Que tengas un bendito Ramadán Y que bueno Que al día Abra a tu curso A mucha gente En habla hispana Inshallah Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nada Esperando Esperando Encontrarme con vosotros Inshallah Inshallah Con vosotros Muchísimas gracias Y que tengáis Un bendito Ramadán Gracias por todo Alikumsalam 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 Alikumsalam